Buenos días, son las 8 y 20 de la mañana y estoy esperando a unas compis peluqueras porque nos vamos a Burgos a ver un cursillo presencial de nuevas técnicas de mechas balayas. No sé si ellos nos enseñarán productos nuevos o simplemente son técnicas balayas. Todavía no tengo la confirmación de que pueda grabar, entonces bueno, en caso de que no pueda, las fotos que pueda hacer o las técnicas ya las veremos en un vídeo que hagamos en AM Peluqueros. Y nada, aquí me quedo esperando a las chicas a ver si bajan y nos vamos para Burgos, Hotel Ava, curso de mechas balayas de Swarov. Ya hemos llegado al curso, nos hemos quedado sin café, por culpa de aparcar, pero luego nos escaparemos seguro de más, fijo, fijo. Apoyados por su dossier hablaremos de las balayas y de cómo él transmite o cómo lo vive en su salón. Trabajaremos técnicas súper sencillas y rápidas para que luego de esto podáis en el salón rentabilizarlas y trabajarlas y además inspiraros. No siempre tiene por qué ser la técnica concreta, pero yo creo que a lo largo de la mañana vamos a tener, gracias a Jack Howard, una cantidad de direcciones sobre dónde podemos trabajar las balayas y de qué manera. Además de Jack Howard tenemos varios influencers. Sé que la mayoría ya somos adictos y en algunos momentos principiantes de las redes sociales, pero ellos son nuestros influencers dentro del color, dentro del rubio, dentro de lo que es Blue Me y sus direcciones. Bueno, ya tiene un montón de cabello y además lo tiene ondulado. Para esta técnica sí que os aconsejo que si el cabello está rizado o su onda tiene fuerza, lo alisemos antes de trabajarlo. En ocasiones, como vienen con el cabello no limpio del todo, lo que no vamos a hacer es lavarlo. Pero sí que es cierto que en este caso, como la decoloración tiene una textura que va de crema a sólida, no tiene la fuerza suficiente como para controlar la onda. Y como vamos a hacer un dibujo, necesitamos una zona, un lienzo donde trabajar que cuanto menos esté liso. Con lo cual ella viene con el cabello liso en esta ocasión. Si no, insisto, es mejor trabajarlo en liso, aunque luego ella tenga el cabello ondulado y rizado porque las formas quedan igual de bonitas. Las secciones son súper sencillas porque en principio vamos a dividir la cabeza en tres secciones, pero tenemos que tener claro una cosa con esta técnica. La coronilla. Nos pasa que tenemos remolinos que abren por aquí, otros que llegan hacia aquí atrás, otros que son más altos. Siempre tenemos que tener en cuenta ese remolino porque la sección donde vamos a trabajar es una sección redondeada que nos separa de alguna forma la parte de la coronilla de los paritales. Pero que si yo peco de dejarla demasiado alta o de dejarla demasiado baja, el dibujo que él nos propone para la parte de atrás nos va a quedar un poco extraño. Y lo vais a ir viendo. Porque realmente él no hace el mismo dibujo en la parte de atrás que en todo lo que va haciendo alrededor del cabello. Para que os hagáis una idea, esta técnica es la que lleva la chica de la fotografía. En este caso da mucho punto de luz en la zona de adelante, pero cuando tú ves el cabello desde atrás es como un silo redondeada. Lo deja bastante oscuro y entero en la parte de atrás. Él trabaja 14 secciones porque atrás solo pone tres. Ella tiene el cabello muy denso. Yo atrás pondría cinco. Porque realmente con tanta densidad solo tres secciones se van a ver muy oscuras. Pero es una de las cosas que vas viendo y como os decía vamos personalizando en el momento en el que encontramos un cabello o trabajamos la técnica balayas de Yajoba. Ahora sí. Tiramos. Echa un poquito hacia atrás. ¿Lo veis ahí? Al final ella tiene un buen cabello, pero si tuviera el cabello más finito bajaríamos el círculo un poquito más. Pues en principio estas son las tres secciones con las que Yajoba nos presenta su técnica de balayas. Aquí lo tenemos fácil desde la parte alta del ojo más que de la de abajo, porque la de abajo ella, cuando hice el casting, vi que tiene esto partido. ¿Lo veis? Esto más cortito. ¿Lo veis? Con lo cual hay que subirlo, si lo dejamos aquí, si no nos da la largura, lo tiene también corto, con lo cual tengo que seguir subiendo hasta ver que tengo anchura. Esta sería la línea donde realmente tendría que empezar a trabajar. Y una línea que tampoco va a ser horizontal, sino que va a coger la forma del cráneo. En este caso, ella tiene la zona parietal bastante alta. Entonces, Marta, ayúdame. Pon un poquito así la cabeza. Ok. Y lo que hago es, como os decía, me ayudo de la paletina. Me pongo un poquito más aquí y me ayudo de la paletina. La parte del pico, hacia arriba, es la que me va a ayudar a hacer la línea. Esta línea, que luego si veis, y giro, ¿veis? Me va ayudando, si de aquí la pongo en horizontal, la voy bajando, me va ayudando el límite. En este caso, ya Howard nos crea un estacio negativo, como veis. Yo difumino, así, con la punta. Pero el espacio negativo que él crea es súper ancho. Para que el efecto de luminosidad en la zona de adelante me bordee y me cree el efecto que tenéis ahí. Insisto, en el que trabajo la paletina, hacia este lado, Marta, ayúdame poniendo la cabeza hacia el otro. Eso es, porque al tensionarle, ella, sin darse cuenta, va viniendo hacia mí. A mí, si yo estuviera aquí, me vendría bien o así o así, ¿vale? Pero la idea es que con la parte que tiene en punta la paletina trabajo de esta manera y con la que tiene la giro y trabajo en esta. Hay un momento en el que hay que hacer un depósito de color, o sea, porque si no, de esta manera, creamos muy degradado toda esta zona. Un degradado que directamente la paletina, si lo hacemos rápidamente, nos lo hace, trabajando así de esta manera. Y en el momento en el que yo necesito el depósito es cuando cojo la paleta, sigo tensionando, ¿ok? Pero veis la importancia de que la mecha esté visada. Porque yo en este momento no he cerrado, lo he dejado plano, con lo cual, aunque el cabello de abajo entre, da igual, lo que yo tengo que seguir es haciendo un depósito, ¿lo veis? Ayudándome de la paletina y deslizándome con la paleta. ¿Puedo volver a apoyar? Ayudándome de la paleta. Ayudándome de la paleta. Ayudándome de la paleta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí tenemos fusionadas la decoloración a la misma altura. Pero como la highlights está emplatada, es finita, el calor y el tiempo exposición, aunque sea el mismo, siempre nos va a quedar más clara que el dibujo de la mano alzada, aunque la tapemos con la plata. Y de forma más tal, lo que hablábamos de la colorimetría, más ha subido el tono y más amarillo me ha quedado. Esto es un poco lo que os contaba. La aplicación habéis visto que es sutil. Y ahora vamos a ir a la parte de atrás. ¿Por qué? A sección a sección, pues mirad. Y aquí también el anterior. Gírate un poquito, Marta. Aquí lo veis. Bueno, pues al final, bueno, pues al final de lo que se trata es ver cómo una decoloración con una textura me da probabilidad de, bueno, aplicándola de cierta manera, trabajar con calqueza sin matizar. Está sin matizar, de verdad, es muy suave. Y le he puesto morenas, que en morenas va más suave que en rubias. Quiero decir, los 7 puntos de altura a 40 volúmenes en un cabello oscuro, por norma, van a ser muy diferentes en 7 puntos de altura en un cabello claro. Con lo cual, también es cierto que si tenemos un cabello muy coloreado, muy poroso, también es cierto que la decoración sube más rápido. Con la artista, ¿no? Hola, un saludito. Gracias por venir. Bueno, era súper técnico, de color, su asco, Lana Vázquez. Sí, dándole fuerte, aquí. Como sudado, ¿eh? Sí, ya te veía rico. Los ojos, los ojos, ¿eh? Primera fila. Muchas gracias. Gracias por venir. Hasta la próxima. Eso es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.